Las aceras convencionales que se construyen en toda la ciudad de Panamá son aceras en concreto. Eso es el 98% de las aceras que hay en la ciudad. Si es que hay. Si es que hay, exacto. Las nuestras no son la excepción, también son en concreto, pero tienen una gran particularidad y es que le instalamos como acabado un concreto lavado. En otras partes del mundo esto se llama grano lavado, granito lavado, concreto lavado pero es exactamente lo mismo. ¿Y en qué consiste? Es un concreto en donde la piedra que se le adiciona es una piedra de tamaños muy pequeñitos. La granulometría es una granulometría pequeña y una vez se hace la instalación del concreto mientras el concreto está fresco se le hace un proceso de lavado con agua y con cepillo de tal manera que se empieza a... Un cepillo, imagínense, una escoba básicamente. Básicamente, una escoba y se le empieza a quitar la capa superficial a ese concreto para que empiece a brotar y aflorar la piedra. Entonces dependiendo del tipo de piedra que uno le coloque a ese concreto también vas a obtener texturas y coloraciones bien particulares. En el caso nuestro utilizamos piedras de color beige, de color café claro, lo cual cuando se aplican, se lavan y luego se seca el concreto da una tonalidad muy, muy cálida y bastante particular que creo que es la que identifica las aceras de Porta Norte. ¡Gracias! ¡Gracias!